Hola, 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 muy pero muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelito de Warrobot siempre, siempre la pide muy bien. Bueno, pues estamos jugando al bodo malicón y haciendo videos nuevos, porque ya no tenía en mi repertorio videllitos ahí ya guardados. Así es de que estamos haciendo unos videllillos para subírselos al rato. ¿Está bien, chamacos? Bueno, pues, a ver. Bien, 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 con el tacón en el piso, ya están dando duro esos muchachos. No, 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 si son bárbaros. A ver, si coopera, coopera yo ahí con bajarle tantito la vida a uno. Bien, ya quedó ahí medio tocadito. ¡Oh, yo lo maté! No, 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 esa no era la idea, pues, se supone que tréalas tan... ¡eh, nomás, Dios santo! Ahora ya me están tirando por acá. Bueno, pues, vamos a bajar el tantito. Los ánimos esos muchachos. ¿Verdad? Tantito, mamá, no crean que soy tan cruel. No, 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 hasta ahí nomás. ¡Oh, que la fregada! No, 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 eso no. Estaba en el script. ¡Dios santo! No, 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 no. A ver ese otro carajo. A ver. No te vais a morir, desgraciado. ¿Eh? No quiero que te mueras. Y tampoco quiero que tú me mates. Eso sí que no. Mejor prefiero darme yo a huascatlaca solito. ¿Estamos? Bien. Así volvemos al sexto lugar. Ahora sí, ya si quieren matarme, pues, mátame. Pero por lo pronto, que se las piense un poquito, ¿verdad? Para que no... Ay, con aquella confianza arriesgándose. Pero son muy pipollos. Ahí sí, ya le van a dar huascatlaca. Aquí le anda muy sarnote. Ahí anda un night in good. No, no, así ese carajo... Anda bravo. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver. Cuarenta y siete segundos preliminar mi robotito. Espero y nadie venga a la rata. Bien, acá está otro culano que sí se va a dejar venir. Bueno, deja dar mi susto al que sea. A ver. No se le va a mostrar ni nosotros. No, 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 para proteger. ¡Uuuuuh! A ver, eso se muere. Sí, se murió. Dios mío. Se me pasa la mano de sabor. Otra vez salió donde mismo ese cabrón. No, 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 no. No tiene vergüenza. Ahí viene chica la borrera y trae el bendigo todo loco. Ahí nos vemos, pues, ¿qué? Ahí a la fregada, los cadastros. Pero no salió donde mismo. Ah, bueno, menos mal. A ver. ¿Ya vieron lo que hay acá? A ver. Una bajadita de calzones ese, güey. Bueno, entonces, ¿a qué? No, no llega a mis chingaderas. Una bajadita de calzones este vato. ¿Qué es? ¿Luchador? ¿Qué cabrón? Parece que sí. Bien, bien, bien. Oh, puta toradera, hija de la chingada. ¿No? A ver. Pedazo de mi juzrepre. A ver, 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 a ver. Hay que bajar a ese. Hay que bajarlo. Correcto. Bajadito de su nube. Bien, 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 el luchador. Ahí andan dos, que ya están a punto de voler. Acá vean otros dos. Bueno. Nos venimos para acá. Discretamente. A ver. Seguimos muy discretamente por acá. La cosa es conservar el sexto lugar, muchachos. Si tiene unos robos menos, qué mejor. Para poder. Uy, ya sacarlo de acá a otro. Dios mío. No, 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 no. A ver. Una bajadita de magdaleno. No le va a caer mal al vato ese. Los chamacos. Bueno, nos cubrimos y le damos un pequeño abajadito a los magdalenos. Nos cubrimos para evitar este daño. Y seguimos mandándole una huascatlaqueada a ese que dijo, Arturito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya mi titán que tengo actualmente, digamos, se friega. Como que ya casi, casi está prácticamente en buen nivel. Entonces yo creo que voy a juntar ya mi platillo. Para que yo también, este, subir a mi luchador. Porque yo también tengo luchador, chanacos. A ver. A ver. A ver cómo se lo he hecho de todo este compadre. ¿Verdad? Eh, bien, bien, bien. Voy por este lado. Y ataco así. A ver. Mirad, carajos. Sabe cubrirse el condenado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, pues no. No le hago nada. Así sabe cubrirse este güero. Bien. Vamos a seguir, vamos aquí. Van checándole la pelotita. A ver. No, ahora te vas a rimar. Eso sí que no te voy a dar esa oportunidad. A ver. ¿Qué, lo dejamos hasta ahí? ¿Verdad, chanacos? Otra poquito más de bajarle los chones. A ver. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí nomás. A ver, este otro también anda las mismas. Pero este más abusivito que aquel porque es muy rápido. Se murió, Dios mío. No, pues entonces tengo que eliminar a mi robotito. Para seguir registrando en el lugar, ¿sabes? Sí, correcto. Y, pues vamos a platicar con este, que está en primer lugar. Vamos a ver qué nos, qué nos comenta el chamaco este. ¿Qué es? A ver. Chiquillo. Hola, chiquillo. Vamos a darle, vamos a darle unos toquecillos. Lástima que ya no trae igualitas. Ay, caracos. Así también es un... ¿Qué, caracos? ¿Por qué cortan así como luchador? ¿Serían chanacos? Ah, no, eso es Kepri. Parece Kepri. A ver, ahí nomás. ¿No hay gracia? No, 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 no seas tonto. Tú y yo podemos hacer el compadre, Jinji, dos. ¿No quieres ser el compadre? Pues no, no quieres ser mi compadre, muy desgraciado. Bueno, pues le vamos a dar unos toquecitos para dejárselo aquí ya bien amansadito. Ándale, ya se lo van a echar, ya se lo van a echar, ya se lo van a echar. Salió también. Bueno, bueno, vamos por este lado. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el negro? Ay, brincan y se hacen invisibles. Y se matan entre ellos. Uy, qué bárbaros. Uy, qué bárbaros, te ingratos. Bueno, pues. A ver. Sexto lugar. Correcto. Eso es lo que queremos. Estos lugares. Perfectamente, chamacos. Bien tirada la pelotita y cuantas copitas menos. Vamos a ver. Hemos jugado con mucha inteligencia. Doce copas menos. Correcto. Bueno, chamacos. Nos vemos hasta el próximo.